Desde hace casi dos años, el uso de cubrebocas se ha convertido en una medida sanitaria para evitar contagios de COVID-19. ¿Pero sabías que nos hace ver más atractivos? La Universidad de Cardiff realizó un estudio en el que asegura que los cubrebocas nos hacen ver, ante las demás personas, más atractivos. Aunque existen varios diseños de cubrebocas, como los de tela o los KN95, el estudio reveló que hay uno en específico con lo que se logra resaltar nuestra belleza y hablamos del de tela azul. La investigación encabezada por Michael Lewis, psicólogo experto en rostros, comenzó en febrero de 2021 y se le pidió a 43 mujeres que calificaran del 1 al 10 las fotos de hombres. Dichas mujeres tenían que calificar cuatro imágenes. Una del hombre sin cubrebocas, otras con un cubrebocas de tela, una foto del hombre usando un cubrebocas azul y una última en donde los cubrían casi todo el rostro. Los resultados arrojaron que las personas que usan cubrebocas azul son más atractivos y en segundo lugar quedaron aquellos con cubrebocas de tela. En cambio, los hombres sin llevar cubrebocas resultaron con la puntuación más baja. ¿Tú qué opinas? Yo soy Verónica Molina, aquí en Inciso 1. ¿Tú qué opinas? Yo soy Verónica Molina, aquí en Inciso 1.